Luego de considerar que existían las pruebas suficientes para acreditar su probable responsabilidad en el homicidio del candidato de Morena a la alcaldía de Yurecuaro, el juez de la causa giró este miércoles el auto de formal prisión contra el director, subdirector y un elemento de la policía de ese municipio. A través de un comunicado, la Procuraduría de Justicia del Estado informó que luego de que venció el término constitucional, el juez encontró los elementos suficientes para dictar la formal prisión por homicidio calificado al tener conocimiento de que el Chucky y Sergio N. llevarían a cabo el homicidio de Enrique Hernández Salcedo y darle todas las facilidades al trasladarse al municipio de La Piedad, mientras se consumaba el hecho el pasado 14 de mayo. Sobre ese hecho, la Procuraduría de Justicia del Estado continúa en las investigaciones para lograr la identificación y detención de más personas implicadas en este homicidio.